En primer lugar, ¿cuál es la mirada hacia adelante, resiliente, como productor que integra la cooperativa de AFA de aquí en adelante, a pesar de la coyuntura de la sequía, cumpliendo 90 años? Bueno, mirá, es difícil salirse de la coyuntura de la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero también está bueno machearlo con lo que vos decías, con los 90 años. La realidad que de esta sequía, decimos, es la peor en los últimos 100 años. Pero bueno, la realidad que en estos 90 años la cooperativa vivió un montón de cosas, el sector agropecuario vivió un montón de cosas, nuestros productores asociados vivieron un montón de cosas y siempre hemos salido adelante. Siempre hemos logrado seguir creciendo, seguir innovando, diversificando, con unidades de negocio, saliéndonos a veces únicamente del mercado tradicional del commodity, del insumo, yendo hacia nuestras nuevas unidades de negocio con fábrica formuladora, con aceitera, molino harinero, con los productos de góndola, ¿no? Productos de consumo masivo. Y bueno, en cuanto a esta seca, yo digo, si hemos pasado tantas, a veces problemas climáticos, problemas de precio, problemas políticos también, coyunturas políticas, creo que un mensaje de esperanza para nuestros productores asociados para el campo, de esta también vamos a salir. Obviamente que cuando lo hacemos en conjunto es mucho más fácil, por eso siempre acá no es sencillo la salida únicamente solo el productor o solo con la cooperativa, acá tienen que ayudar las entidades financieras, tiene que participar también el Estado, el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, o sea, todos tenemos que ayudar un poco para salir de una situación que es dificilísima, heterogénea, no es lo mismo el productor con campo propio que el productor con campo alquilado, pero creo que, bueno, si todos nos ponemos un poco en el lugar del otro, usamos la empatía y logramos ayudar y miramos un poco hacia adelante, la realidad es que la Argentina va a salir con el sector agropecuario, así que hay que apostar por el sector agropecuario para poder salir de esta situación de sequía que es la más brava de los últimos 100 años. Desde AFA siguen acompañando al productor con distintos instrumentos, independientemente, digo, como usted bien señala, de la participación indispensable de los distintos Estados, de las entidades financieras, en el área ganadera, por ejemplo, muy complicada hoy. Sí, sí, hoy todas las áreas que tienen que ver con el sector agropecuario están complicadas, la ganadería también, no es la excepción, de hecho, bueno, no hay pasto, bueno, han tenido que liquidar, pero bueno, sí, la cooperativa hoy está en una situación muy sólida, muy solvente, muy líquida, tanto económica como financieramente, así que bueno, estamos ahí preparando una batería de herramientas para poder acompañar, ya sea pedidos de refinanciaciones que puede llegar a haber, financiaciones para la próxima campaña, ojalá que el clima empiece a ayudar un poco con esos famosos 200 milímetros que están hablando de acá a junio, para que bueno, ya podamos pensar en una campaña fina, una compañía de trigo que se pueda sembrar, que bueno, que podamos esperar ir volviendo a la normalidad. Pero bueno, hoy el productor asociado de AFA tiene la ventaja de tener una cooperativa sólida que va a estar ahí para tratar de acompañar y ayudar a pasar este mal trago.